Entonces lo llamamos al Secretario de Seguridad Lucas Ventoso y nos dio alguna explicación que no terminó de convencer a los propios afectados y es por eso que hoy están acá ellos de alguna forma representando a un grupo de vecinos que dicen no haber escuchado las mismas o no haber vivido las cosas que escucharon Es así, buen día Silvia, buen día Magalí Bueno Magalí estás con tu pancita de embarazada un poco más lejos del micrófono y hace que salga un poquito más bajo, pero no importa, no te vamos a super exigir No sea cosa que tengamos una emergencia médica acá Bueno, gracias por venir Te veo muy estructurada Silvia con el tema muy armada de papelería, de documentación que son denuncias Sí, así es, son denuncias, tengo 9, 10 denuncias que su gran mayoría, el 90% son del mes de marzo de hace muy poquitos días es decir, no trajimos denuncias anteriores básicamente son muchas de ellas, son de ahora, muy recientes y con respecto a lo que vos comentabas lo que nos hizo ruido a nosotros como vecinos es el tema de que sentimos un poco la minimización del problema, de la inseguridad Claro Yo hablo por nuestro barrio, yo sé que el tema está en todo el partido de Pinamar pero básicamente entre antenas ya des, no solamente están los robos de obras que son también constantes, frecuentes Los robos de obras Robos de obras y que también hay que ponerse en el lugar, ¿no? de la persona que está construyendo y que te roben todos los materiales de la electricidad ¿Es verdad que un vecino puso los marcos de la casa un día y al día siguiente ya no estaban? Sí, es nuestra... Magali le pasó, ¿no es cierto Magali? Un vecino cerca de mi casa, hicieron la instalación de los marcos y el otro día a la mañana no estaban En mi caso particular, fue el año pasado yo había terminado la obra de mi casa la habíamos cerrado no sabemos cómo, pero entraron y desarmaron ventanas y lograron entrar o sea que es una constante y la gente que está construyendo en el barrio también lo comenta pero bueno, lo que nos aboca más que nada es este hecho de que más allá de las obras que es una constante y que los vecinos de hace muchos años lo comentan es este nuevo rally de con gente adentro entran a la noche Con gente adentro Claro, eso es lo que nosotros notamos con el secretario que cuando le vino a la mente dijo robo de obras y después minimizó con un robo de una escalera en un jardín Un escruche Claro, y después dijo robo de robo para detener que no es así nosotros ahora que esto es de público conocimiento esto sucedió hace muy poquitos días ayer o anteayer que les desvalijaron la casa a un médico de Pinamar en nuestro barrio y sucedió entre las 8 y 10 de la mañana y también coincidentemente ellos justo se habían salido y después al ratito volvió una de las hijas que no se encontró con los delincuentes de Milagro entonces esto va más allá de minimizar lo que está sucediendo en el barrio y como dice Magali ya se atreven cada día más se meten con la gente adentro también tenemos vecinos que muchas veces uno construye por etapas en las casas y te estás viviendo y vos estás construyendo te rompen los alambres y se meten a la propiedad con uno durmiendo adentro ¿Y por qué crees que se han ensañado o han elegido como lugar el barrio ese? más que nada porque al menos ustedes son las primeras que están mostrando en un sector de la sociedad qué es lo que está pasando quizá esta misma repercusión la tengan en Valeria en Cariló no sé en algunos otros lugares claro eso es muy interesante o hay lugares que tienen mejor protección que otros eso no lo sabemos ojalá que haya porque nosotros somos un barrio que gracias a Dios estamos no sé si es la realidad de los distintos lugares dentro del partido de Pinamar que estamos conectados con un grupo de WhatsApp vecinal tenemos un grupo de emergencia siempre estamos en contacto cuando sucede y nos solidarizamos con nuestros vecinos estamos bien organizados y también hemos hecho varias reuniones con el Secretario de Seguridad yo he asistido a varias de ellas ¿Con Lucas Ventoso? Con Lucas Ventoso Bueno, de hecho mencionó que habían tenido una reunión con Lucas Ventoso Sí, que lamentablemente Lucas en la última reunión que cuando fuimos ya no permitían entrar a más vecinos Lucas no se enteró no le avisaron ¿Por qué no permitían entrar a más vecinos? ¿Dónde fue? Porque creo que eran hasta siete vecinos que permitieron ingresar que fueron algunos de los concejales también a la reunión y en esta última que hace poquito y el viernes pasado ¿Por una cuestión de lugar? En el CIS, claro por una cuestión de lugar debe ser no pudimos ingresar dos de los que siempre asistimos porque llegamos un poquito tarde por una cuestión que se mandó más chico al colegio era el mediodía a las 12 del mediodía un horario complicado de la escuela entonces básicamente el secretario no participó de esa reunión entonces capaz no se entera de estos hechos si cuando hay que estar no pudo estar no sé el motivo capaz no sabe que no solamente son estos robos que él minimizó a nuestro criterio lo que nosotros le pedimos siempre bueno lo han escuchado ustedes mismos que él nos plantea siempre la problemática de la falta de apoyo desde la provincia de Buenos Aires desde Bernic lo que nosotros le pedimos a veces son cosas mínimas por ejemplo le hemos planteado las luminarias que son las luminarias LED porque por ejemplo tenemos calles como Caliope como Melíades Caliope de San Antonio está completamente oscura están oscuras y tenemos un tema también el barrio tiene una geografía preciosa para vivir que es la del bosque tenemos unas reservas naturales hermosísimas pero que no las podemos usar como vecinos porque tenemos motos sin patentes que cruzan todo el tiempo a alta velocidad cuatriciclos cuando no son corredores seguros o sea gente que no podemos identificar y que no sabemos y que encontramos que el mismo vecino Rafael el médico que le robaron encontramos descarte de cosas que nos damos cuenta que después son vecinos de los barrios entonces necesitamos ver cómo también afrontar esa problemática del lugar es de muy fácil acceso en allá está muy cerca de Bunge está cerca de Ostende o sea que la posibilidad de entrar ejercer un robo y después salir es fácil el año pasado creo que fue durante año no sé porque esta pandemia nos partió en dos y a mí se me aislaron dos años creo pero había una especie de control policial en una de los accesos en el que lindaba cada vez que terminan los operativos sol lamentablemente nos quedamos sin esa presencia policial en la calle ni siquiera está tampoco en la de intermédanos no están funcionando ninguna de las dos es como que hay una problemática de base que no sé si la falta de policías la falta de móviles pero bueno nosotros necesitamos alguna respuesta sabemos que hay una realidad que esto es un contexto nacional el tema de la inseguridad no es que vivimos ajeno y sabemos que es una problemática en nuestro país pero bueno nosotros lo que le pedimos al secretario de seguridad es que no minimice el robo en nuestro barrio ¿hay cámaras en la zona? creo que hay cámaras en una de las salidas que vendría a ser por la zona de intermédanos que hay cámaras después tienen las cámaras particulares de los vecinos que a veces nos contó el secretario de seguridad que se llega a un convenio que el vecino y ellos lo pueden monitorear públicas no se pueden poner con acceso a monitoreo claro con el acceso a monitoreo nosotros bueno también pedimos a veces el raleo o corte de las acacias porque ese es otro punto que hay mucho mucha vegetación y se da propicio para que se escondan por lo que vos me estás describiendo mira ya servicios públicos como iluminación por ejemplo pero ya lo sabe ya se lo tenemos expediente ya se lo hemos pedido en varias oportunidades no pero espera porque estoy haciéndome un mapa interno de qué es lo que dónde está la parte de la solución o sea si mejoran la iluminación por ejemplo y hacen un raleo de plantas a cierto nivel para que se puedan transparentar un poco los lugares ya cambiaría un poco la situación del vecino inclusive no se sentiría y otra cosa que realmente nosotros lo hemos vivido lo notamos que cada vez que hay patrullaje de guardia urbana o de la policía y a veces las pocas veces que cuando hay un hecho muy importante en una semana la policía montada eso baja un poquito el tema de la inseguridad y los hechos delictivos sabemos que las obras generalmente las roban entre las 3 y las 4 de la mañana entonces hay cosas que se pueden trabajar nosotros somos simplemente vecinos pero que también le planteamos cuál es la realidad que tiene el barrio y que tal vez sea en muchos lugares lo mismo pero bueno entonces sabemos que el patrullaje disminuye un poco los delitos sabemos que si nos hacen un poco más la iluminación el tema de los cortes de las acacias bueno por lo menos y controlen los accesos claro eso es vital es fundamental fundamental ¿se puede poner una especie de guardia privada? se podría por decisión de los vecinos el problema es que es un barrio abierto entonces jurídicamente no se puede poner una barrera por ejemplo no es narradura digamos no es como narradura no es un barrio cerrado jurídicamente son terrenos de particulares donde uno compra en un loteo que se llama barrio Náyades que de alguna manera está dentro de las características de un barrio abierto o sea tendría que ser como que todos los vecinos nos pongamos de acuerdo y tomemos la decisión de cerrar un barrio que no es cerrado también privar a la gente hay un montón de gente que camina por ahí como también pasa en la zona de los pioneros o en la zona cerca del gol ¿por qué nos tenemos que encerrar? esa es la pregunta ¿por qué encerrarnos nosotros? hay poniéndose un poco en policía en investigador creo que cada uno de nosotros lo estamos haciendo en este momento ¿hay puntos de unión de los hechos? horarios vinculantes tipo de cosas que roban ¿hay algunos puntos de unión? sí existe el punto de unión más grande es en las casas en construcción terminadas y no terminadas que faltan los materiales y elementos que la gente va abasteciendo para comprar o sea que la policía podría tener una especie de material para comenzar con la prevención sí en su momento por ejemplo entre los vecinos hacíamos una especie de investigación de lo que se iba vendiendo en Facebook y ahí te das cuenta que no nos pasa nada más acá nos pasa en un montón de lugares pero ese punto en común en cosas que van faltando ¿han encontrado cosas publicadas? sí se encuentran mucho en Facebook cosas publicadas ¿y prosperan? o sea ustedes van tras la denuncia a la policía a decir miren están publicando cosas que pertenecen al robo si tienen que estar declaradas porque cuando te roban por ejemplo un televisor LED vos supuestamente tenés un código atrás y vos tenés ese registro esa garantía y vos certificás que es el mismo artefacto bueno ahí te puede hacerte una investigación porque muchas veces si no está todo eso muy documentado tampoco se puede de palabra decir eso es mío pero también cada día se están arriesgando un poquito más están arriesgando porque también hay hechos delictivos de vecinos que no se denuncia no quiere que se sepan porque muchos han puesto también algunos no muchos algunos la casa en venta entonces en un barrio claro que está inseguro hay vecinos que le han robado dos o tres veces y con ellos adentro y también no nos olvidamos que no hace el año la temporada pasada otro vecino que era dueño de un kiosco muy conocido también y fue nuestro barrio fue grave y al doctor también le robaron una importante suma de dinero es decir cada día lo que nosotros estamos acá y estamos presentes para decir bueno tratemos de que esto no escale a mayores que esto bueno veamos cómo se puede trabajar y mínimamente bueno que nos puedan dar lo que estamos pidiendo del barrio que ya es un reclamo de hace años se planteó en algún momento reunión con el intendente con Martín Yesa sí en algún momento se planteó pero siempre se manejó con seguridad se hizo el pedido después bueno llegó la temporada fue difícil concretarlo y siempre de alguna manera se terminó derivando a lo que es el área que deberían surgir las respuestas la temática común es esta la mayoría somos gente como yo que vengo de Rosario y muchos en el barrio venimos a otro lado buscando una vida más tranquila o sea con el proyecto de venir a vivir a Pinamar de alguna manera buscamos eso entonces llegas te encontrás con todas estas situaciones y decís para tomé una buena decisión en venir a radicarme acá a ejercer mi profesión porque uno deja un montón de cosas en el camino y lo que más buscas es seguridad tranquilidad para tus hijos la posibilidad de que anden en bicicleta tranquilos la posibilidad de que no te tengas que encerrar en rejas y alambrados porque venimos saliendo de eso claro si bien el barrio tiene casi todas las propiedades están alambradas porque eso es una realidad nosotros tomamos medidas dentro de lo que nosotros podemos poner las alarmas privadas de alambrar estamos trabajando también en eso pero necesitamos un acompañamiento desde el Estado por ejemplo sabemos de la problemática yo porque he ido a varias reuniones de la falta de móviles de guardia urbana la falta de personal o que el personal se le pone remolón como nos dijo una vez Lucas Ventoso que después el personal le cuesta manejarlo y bueno nosotros decimos bueno la falta de móviles por ejemplo ¿por qué no se hace un convenio con alguna automotriz para que puedan entregar móviles a la municipalidad para que sea para el destinar al área de guardia urbana para que patrullen el mejor convenio es ir y comprarlo de hecho ahora en la tasa se agregó un ítem para la compra de impuestos de unidades para reequipar nuevamente la guardia urbana así que bueno irán a aparecer nuevos móviles para la guardia urbana pero la guardia urbana no tiene el alcance que tiene la policía no son gente armada de ejercer la comisaría o sea los otros días fui a hacer un trámite y la puerta de la comisaría está rota de la misma manera que hace dos años y la misma gente que está ahí vos ves que hay un cierto desgano porque faltan elementos para trabajar y ellos son de alguna manera quien tienen el poder de policía para trabajar en nuestra seguridad pero bueno entendemos que también no es un problema la decadencia y la decadencia no solamente involucra a Pinamar o sea excede los límites lamentablemente la decadencia que hay en la policía en los servicios públicos uno entra como una cierta rueda que es un giro en espiral si entramos en el mismo en el mismo grupo y en el mismo ciclo lo malo yo siempre digo es cuando te levantan como el zapito que le van levantando la temperatura de la olla y no se dan cuenta que lo están hirviendo cada vez vamos subiendo un escalón más el próximo va a ser con alguien adentro y con cualquier cosa de las que uno ve en la televisión que pasan en las grandes ciudades yo creo que en este momento también no sé yo no sé si estoy diciendo mal por ahí digo algo equivocado creo que el gobierno hoy tiene mayoría en el consejo deliberante entonces muchas veces viste cuando vos vas y te ponen la traba no porque no nos aprueban bueno hoy tienen un clima más propicio para decir bueno si el área de seguridad necesita mayor presupuesto porque es otra de las cosas que nos ha comentado el secretario bueno por ahí no más de ver cómo lo pueden manejar hoy tienen mayoría en el consejo deliberante si les va tan gran parte del presupuesto en la parte de seguridad en playas que bueno está perfecto pero veamos el resto cómo lo manejamos y en el consejo está surgiendo la idea perdóname Raúl ahora nuevamente de reflotar lo que sería un foro de seguridad como para que los vecinos puedan participar allí y antes era a través de instituciones bueno no sé pero igual estarían dispuestas a al menos ver de qué se trata sí sí me parece súper interesante aparte no solamente ahí yo puedo saber qué pasa en el AB5 en el barrio lindero al nuestro yo te digo la interna la interna lo llamamos a Lucas que nos atiende hay que decir la realidad nos atiende nos atiende cordialmente cada vez que tiene el tiempo disponible no nos niega el contacto pero él carece muchas veces de la información porque siempre estamos en un punto muerto porque dice a mí la policía no me pasa los partes diarios claro no se ve que no porque mirá fíjate acá yo todas las denuncias que tengo del mes de marzo pero y entonces ¿qué puede hacer el secretario de seguridad al cual estamos recurriendo? ¿la reunión debería de cambiar de foco? ¿deberíamos de tenerla con autoridades policiales de la provincia? no sé cómo es nosotros somos simples vecinos que pagamos nuestros impuestos que hay una tasa de seguridad dentro de los impuestos y bueno queremos ver qué se puede hacer desde el municipio de la provincia ya eso nos escapa una persona que asume un rol de funcionario sabe el cargo que le compete no sé si estoy diciendo algo muy equivocado es decir nosotros venimos con un planteo desde la parte del día a día que nos toca a cada uno de los vivos lo que pasa que muchas veces lamentablemente hay que hacer sonar la campana de tus derechos hay que hacerlos valer y parece como que hay gente que se olvida o se abusa y entonces está del otro lado el ciudadano que se siente indefenso bueno pero a ver esperen es mi derecho recién antes que ustedes llegaran teníamos la discusión con Julio una señora entra en una oficina pública ayudame Julio como era el tema en Mar del Plata quizás todos la vieron ya yo me estaba desayunando recién ahora a la que le pegó por un trámite yo la entiendo y Julio dice no bueno pero partemos de otra base por más que vos la entiendas pero yo entiendo lo que siente el ciudadano cuando se siente con un bloqueo ante otra persona que es igual que vos decís y cada vez más me viene la película a la cabeza este relato salvaje donde pasan cosas que vos decís bueno ya me harté basta que pasa con la reacción popular cuidado con la reacción popular porque entra alguien armado de un lado y del otro lado puede haber una respuesta armada también el día que pasa eso ya es un camino sin retorno cuidado si y además hay que empezar a empatizar un poco con el ciudadano y con las personas con las cosas que suceden yo durante muchos años trabajé en denuncias de abuso sexual en la provincia de Santa Fe como abogada y cuando vos atendés al público cuando estás en una función pública y atendés a una persona que viene con un inconveniente como le hubiera pasado a esta vecina de Mar del Plata o nos puede pasar a nosotros con esta situación de que te roban o entran en tu casa hay que empatizar con eso y buscar la manera de solucionarlo no es fácil y siempre decimos entre todos los vecinos uno se siente vulnerado o sea te sentís de alguna manera en tu privacidad y en tu día a día después con mucho temor más los que tienen hijos y llegan a su casa y pasa toda esta situación pero entonces ¿hasta dónde vamos a llegar? vos que sos de leyes ¿las equivocadas son las leyes o la interpretación? o sea ¿una ley tiene varias interpretaciones? sí por supuesto las leyes tienen muchas interpretaciones y de acuerdo a quien las lee y las interpreta se van modificando pero mirá ayer escuchaba un caso de un un hecho delictivo que se desarrolla en el conurbano monagrense ¿no? persiguen a un chorro que acaba de robar una moto lo atropella el policía en la persecución lo persiguió durante no sé cuántos kilómetros porque está todo grabado todo filmado lo atropella y resulta que hay un fiscal que pide que imputen al policía por haber atropellado porque el hombre iba sin casco me estás jodiendo la verdad vos decís ¿para qué lado está la justicia? ¿qué son? defienden a los chorros nos sentimos indefensos pero ese sentimiento es el que siente hoy el argentino ustedes también porque acaban de tener reuniones con el secretario de seguridad y resulta que ¿qué respuestas han tenido hasta ahora? aumenta en lo inmediato cuando suceden los hechos delictivos lo que vemos en el barrio lo que vivenciamos es que empieza a pasar guardia urbana móviles policiales hay refuerzos hay unos refuerzos que durarán una semana diez días y después nuevamente como que eso desaparece como que se olvida el tema y volvemos a lo mismo vuelven a aumentar los hechos delictivos y estamos siempre en esa rueda y mientras tanto lo mínimo como que les pedimos por ejemplo como les dijimos las iluminaciones y todo eso ya lo venimos pidiendo ya hace bastantes ocho meses un año los controles de operativos solo están en lugares donde durante todos los días mañana, tarde y noche nos piden la documentación de los vehículos a los vecinos Juan Pungi y Marco Polo y no son las zonas de conflicto nosotros sabemos todos por donde pasan tal vez las zonas de conflicto o en donde habría que poner un puesto policial con control en Bungi y Marco Polo lo único que pone el recador es gente que tiene patente de ecuatriciclos o UTV si se lo preguntamos a Ventoso y nos dice que depende de la provincia eso pero por supuesto seguramente lo que sea seguridad viene de la provincia porque es un tema provincial son funciones delegadas de las provincias pero necesitamos ver cómo trabajar en conflicto así sea vecino pero entonces para qué tenemos digo la pregunta simplista mía es para qué estamos pagando sueldos de secretarios de directores de gente que está en la calle que teóricamente dan cierta protección que finalmente no llega a cumplir el objetivo cuál es el objetivo de mantener un estado que no te sirve claro porque también otra cosa como reciente escuché yo decir si desde la policía no pasan las denuncias cómo el municipio tiene un registro y una estadística de cómo está realmente hoy el tema de la inseguridad en Pinamar es decir cómo qué registro tienen a ver en el mes de marzo por Pinamar y tomando todo lo que es Pinamar tomando todo lo que sostiene tomando cuántos hechos hubo que ya estamos finalizando tendría que haber una estadística ustedes creen que obraría a favor de esta situación es tener un ente que se llamaba el foro de seguridad en su momento que se llamaba ponerle que le cambie el nombre pero que sea de las mismas características donde el ciudadano pueda ir por lo menos y hablar ante autoridades que lo escuchen aparte del trámite legal que muchas veces no saben en qué cajón termina una denuncia de esta ¿no? claro ¿por qué vas a hacer un número más para la estadística o para la no estadística? claro puede ser que con la denuncia pase eso pero también está es importante que los vecinos se sientan representados inclusive con otro vecino a veces uno empatiza más que con el funcionario que muchas veces también los llevan a un ámbito por ahí lo politizan o no que capaz que el foro nos da una participación y una llegada y una perspectiva desde otro punto de vista que muchas veces los vecinos inclusive tienen muy buenas ideas y para mí es positivo y todo lo que sea para combatir los temas del delito suma para mí estaría bien que revolviera nuevamente el foro de seguridad con el nombre que le pongan bueno ojalá que los tengan en cuenta o sea en definitiva es que escuchen a los vecinos que las autoridades y accionen en relación a eso el hecho del médico este y su esposa fue bastante contundente le robaron bastante ¿no? si le robaron una importante suma de dinero le robaron los teléfonos celulares computadoras televisores y muchas otras cosas que todavía ellos no llegaron a darse cuenta y también están en shock esto pasó hace dos días de casualidad como nos decías no llegó la hija claro que te roben una computadora de 8 a 10 de la mañana tiene un valor agregado por todo el contenido aparte y más siendo médico con su profesión lo que hablábamos el otro día bueno es mi vecino Lindero hablábamos el hecho de esto que tenía todas las historias clínicas de muchos pacientes o sea a veces no pasa solo por lo económico o sea el valor económico o el valor que tiene el daño que te genera el daño que te genera en tu trabajo y lo del foro de seguridad puede ser genial nos puede ayudar pero en realidad uno intenta ocuparse de su trabajo para que otros se ocupen de lo que le corresponde seguridad economía y bienes servicios públicos o sea a nosotros no es cómodo venir a hacer una queja o a llamar la atención a las autoridades de Pinamar en realidad lo que buscamos es poder desarrollar y decir che que bien la ciudad que bien que lo vemos que buena decisión que tomamos venirnos a vivir acá claro eso es una realidad yo soy pinamarense nacida mis padres pioneros de toda la vida y Pinamar siempre fue y se destacó dentro inclusive del país siempre fuimos como una vieron el dicho fuimos una realidad aparte Pinamar es un mundo aparte una isla claro una isla pero esa isla se está perdiendo un poquito las esencias que uno siempre tenía en Pinamar entonces tampoco a nosotros nos sirven que nos comparen con lo que sucede en Villages o en Partido de la Costa o en el... no, no Pinamar tiene que mantener y hay que volver y trabajar sobre todas las bases que tenemos de sentirnos seguros por eso tanta gente nos ha elegido y se viene a vivir y con lo que ha crecido Pinamar entonces como este médico nuevo que hace dos años que está en Pinamar ojalá le brindemos y podamos brindarle lo que viene buscando mucha gente la tranquilidad y el tema de seguridad es fundamental la gente está muy cansada en el resto del país y de lo que sucede Bueno, esperemos que tomen cartas en el asunto las autoridades y que nos cuenten ustedes si hay novedades para mantener el tema en vivo Bueno, ojalá y que no sea tan burocrático lo mínimo que hemos pedido que yo se los vuelva a repetir lo de las luminarias el patrullaje el tema del corte de las acacias que eso lo venimos pidiendo hace un montón de tiempo y que ya presentábamos no, nos vuelven a pedir no Yo soy un viejo renegón ya, viste a esta altura de mi vida porque realmente Julio me mira como diciendo otra vez arrancó este pero cuando veo por ejemplo que pasa la policía montada desfilando por Bumge digo qué lugar tan extraño eligieron para recorrer con semejantes caballos hermosos que servirían para andar entre el bosque entre un lugar donde no tiene acceso la policía de otra forma claro pero digo la falta de criterio es descalificable realmente pero cuando hablás con el secretario de seguridad te dicen bueno pero nosotros no somos los que mandamos a la policía hacer esto por eso digo quizás esté en una instancia superior y que excede al secretario propio de seguridad si tal vez sea no sé pero bueno si hay una parte burocrática a nivel país seguramente excede por el tema de cómo se maneja la policía en las provincias pero necesitamos que nuestros representantes de alguna manera nos hagan escuchar con quien sea con el ministro de seguridad de Buenos Aires pero que claro son ellos los que nos representan las inquietudes las podamos resolver el canal digo yo no tengo manera de llegar a él claro quien maneja la provincia de Buenos Aires digo el canal de preocupación este vuelco ustedes ya lo hicieron en el consejo del liberante en forma oficial en la reunión que hubo la semana pasada fueron estuvo Apolonio y otros concejales en donde tomaron el tema de seguridad y que ellos se iban a encargar y ha hecho ruido porque hemos escuchado varios espacios que se están manifestando las cartas están lanzadas entonces están puestas sobre la mesa hay que esperar a ver cuál es la respuesta ¿no? del Estado sí por supuesto y agradecerles a ustedes el espacio para que otros vecinos que tengan las mismas inquietudes o aquellos que hayan sufrido hechos de robo y todos somos vecinos que por favor los denuncien siempre los que decimos la primera manera de visibilizar los hechos es la denuncia es como la primer prueba para poder comenzar a escalar el reclamo si no denunciamos y nos quedamos en la queja no vamos a conseguir soluciones no se queje si no se queja dice el dicho bueno y es así Silvia y Magalí gracias por haber venido no gracias a ustedes por recibirnos muchas gracias gracias vamos a una pausa y ya estamos ya nos viste en High Definition www.radiopower.com.ar